Es una reapertura, en realidad, de la Agencia Córdoba Joven, de la línea Emprendium. Allí lo que se hace es apoyar con un monto de 200.000 pesos, es un subsidio para proyectos innovadores que impliquen la generación de una nueva empresa o la consolidación de una empresa a través de un proyecto innovador. En ese sentido, desde el área de vinculación tecnológica, lo que hacemos es dar apoyo a las personas que quieran presentar las solicitudes. Esto hay que recordar que es para estudiantes de nuestra universidad, o estudiantes universitarios en general, que desde 18 a 35 años de edad, como requisito deben tener el 70% de la carrera aprobada, e incluso llegar a estar graduados hasta un año desde su graduación. En ese rango de edad se evalúan positivamente las propuestas que tengan alto contenido de innovación, que tengan impacto, no solo desde lo económico, sino también un impacto social y ambiental positivo en el territorio, y siempre tomando en consideración que sean proyectos intensivos en conocimiento. ¿Hasta cuándo está abierta la convocatoria? La convocatoria está abierta hasta el 4 de septiembre. Nosotros ya hace algunos meses, en la primera edición de este año de esa convocatoria, presentamos proyectos y nos fue muy bien, entonces tenemos buenas expectativas para presentar nuevas solicitudes y que de ese modo estudiantes de nuestra universidad tengan ese apoyo de la Agencia Córdoba Joven para desarrollar sus proyectos de innovación tecnológica.